El gobernador tiene todos los derechos y en la democracia tenemos todos los derechos de ser lo que queremos ser. Después tiene que tener el acompañamiento de la gente. Yo te vuelvo a decir, a mí me asustan dos, tres declaraciones que es del gobierno. El otro día la ministra de Educación, que me parece una mujer muy acorde a su cargo, pero diciéndole que en este conflicto no hubo ni ganadores ni perdedores y hubo 100 días sin clase. O sea que claramente hubo unos perdedores, que fueron nuestros chicos. Escuchar al gobernador que él dice en una declaración de lo poco que entiende de la política, dijo que él no es como Néstor Kirchner que baja cuadro. Habría que explicarle o mostrarle alguna foto qué cuadro fue lo que bajó Néstor. Me parece que eso habla a veces de la impericia de estar en algunos cargos sin tener una historia dentro de la política. Usted también le responde políticamente. Usted también está pensando en la política. No, no, yo siempre lo digo. Ustedes son los periodistas y alguna vez me han escuchado a mí hablar de candidatura. Yo lo digo públicamente. Que el día de mañana no quiere decir que uno sea o no sea, pero me parece que para mí están los proyectos... O sea, hoy no. Hoy no. Los proyectos están antes. Nosotros tenemos una problemática enorme de país y de provincia. Que si no vamos por ese lado, no entendemos nada. Me parece que tenemos que entender qué proyectos le vamos a dar a la gente para entender qué país vivimos. Y hay que tener en cuenta que lo peor del país todavía no llegó. Lo peor está por venir. Si usted se decide en este caso a una eventual candidatura a la gobernación, su referente a nivel nacional va a ser Cristina Kirchner. No, yo soy peronista. A ver que me entiendan. Yo soy peronista y yo siempre digo, dentro del peronismo están Néstor y Cristina. Siempre estuvieron para mí. Y después de Perón y Eva... Pero ahora es uno de la ciudadanía. No, pero no. A ver, el peronismo hay que mirar cómo se fueron dando las secuencias y por qué se llegó a donde se llegó. Hubo dentro del mismo peronismo algún tipo de diferencias que se tuvieron que arreglar en un laspaso y dirimir. Hoy está muy claro que hay un proyecto enorme de país y estamos hablando desde la punta a punta del país del peronismo que se va a juntar. Los que no quieren que se junte son los que saben que si el peronismo se junta, somos gobierno. Eso está muy claro. Y hay operaciones políticas permanentemente para que el peronismo no se junte. Pero yo estoy seguro, seguro, que en el 2019 el peronismo va a gobernar este país.